Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar el mercado que esperar para la siguiente semana que tener de cerca muchachos semana que acabamos de terminar, semana muy difícil estamos a dos días para terminar el mes de febrero que no ha sido bueno para el mercado en la historia y se vuelve a repetir si terminamos así con esta misma tendencia si estos últimos dos días seguimos retrocediendo todos los datos que hemos recibido en enero, datos económicos negativos datos laborales, datos del CPI, del BPI, del PC del viernes pasado datos de inflación que nos están indicando que esta está arriesgada a la economía pegada como un chicle que está costando que se reduzca ok, si esta misma tendencia continúa el siguiente mes es probable muchachos que la reserva federal siga apretando más fuerte y esos 0.25 se queden atrás y nos vayamos a 0.50 y hay altas probabilidades de que la reserva federal se cargue la economía para controlar esto porque siempre lo hemos mencionado la mejor medicina para una inflación desenfrenada es la recesión y creo que la reserva federal se va a ir a ese camino porque que alcance al 2% en el 2023 llevar la inflación no lo creo van a seguir subiendo los tipos de intereses porque de pausa no hablan en las minutas por ningún lado habla de pausa esa palabrita desinflación ya no la vas a escuchar porque se está quedando estancada la inflación ahí está en la economía muchachos y con fuerza y con fuerza va a ser muy difícil la reserva federal tiene mucho trabajo por delante ok y alcanzar ese objetivo del 2% yo creo que estamos muy lejos muy lejos así que prepárate porque subidas de tipos de intereses van a seguir este año y quizás no las tres que están esperando los analistas marzo, mayo, junio quizás allá en septiembre se va a hacer otra subida dependiendo de cómo estén saliendo los datos económicos más que todo los datos de inflación porque si los datos de inflación rebotan en algún mes van a poner a temblar a la reserva federal y van a poner a temblar al mercado ¿cómo hacía que rebote en sí? que en lugar de bajar suban por ejemplo le esperas a 5 y esto sale a 6 uff se va todo ya tú sabes de dónde y esto puede suceder ok lo que sucedió la semana pasada con el PC esto se puede trasladar también al CPI que salte ok y aquí donde viene el recuerdo los años 70 los años 80 que esto pasó ok y cuando la reserva federal siempre te lo digo haga el famoso pivote hacia abajo es que algo trono en la economía o sea que en lugar de subir 0.50 reduzca 0.50 es por algo o 0.25 un punto lo que quieran bajar ok de intereses es porque trono en la economía y ese entonces donde van a decir mira muchachos estamos en una reacción y vamos a estimular la economía vamos a ver muchachos el tiempo va a ser que nos va a decir debemos estar preparados por sí y por no sobre una reacción porque es probable que una reacción llegue 2023 ¿cómo va a ser así Alec? si tenemos un mercado laboral fuerte si pero la reserva federal para cargarse ese mercado laboral para meter miedo y pánico en la población van a decir vamos a entrar en una reacción recordemos que la reserva federal sin hacer nada solo convencionarlo mueve todo y aquí van a suceder dos cosas ¿le va a gustar al mercado esto? o le va no a gustar y vamos a ir a buscar ese doble piso nuevamente y debemos estar preparados para ello buscar compañías de calidad ¿ok? compañías muy buenas muchachos un Apple un Microsoft un NVIDIA un Google ¿ok? un Amazon un Tesla buenos precios nuevamente si seguimos retrocediendo no es para meterse en pánico no es para meterse en miedo porque esto se espera ¿ok? o por lo menos dices tú lo pones en los análisis que digas ¿qué pasa si mi activo financiero cae más? ¿qué voy a hacer yo? ¿qué voy a hacer yo para contrarrestar esa pérdida? siempre tienes que preguntarte esto ¿ok? semana donde vamos a estar recibiendo también datos económicos muchachos vamos a ver si mueven el mercado tenemos unos datos interesantes esta semana también recibiendo miembros de la reserva federal también hablando nuevamente ¿ok? recordemos que el 14 de marzo viene el otro CPI si ya te sale caliente peligroso muy peligroso ¿ok? vamos a pasar a revisar el calendario que tenemos para esta semana tenemos lunes 27 muchachos la hora que ves a tu izquierda esta es hora esta es los Estados Unidos hora Nueva York ¿ok? 8 y media de la mañana de lunes estamos recibiendo pedidos de bienes duraderos subyacentes ¿ok? mensuales para enero 01 de menos 02 que la tenemos ¿ok? también tenemos pedidos de bienes duraderos mensuales menos 4 de 5 o 6 que la tenemos ventas de viviendas pendientes también para enero muchachos el martes 28 tenemos a las 8 y media balanza comercial de bienes también tenemos a las 8 y media inventario minorista ¿ok? a las 9 tenemos precios de vivienda 9.45 PMI de Chicago ¿ok? a las 10 tenemos confianza al consumidor por la conferencia es board este dato es importante se espera a 108 5 de 107 1 que la tenemos el PMI de Chicago 45 de 44 3 ¿ok? confianza al consumidor hay que estarle prestando atención porque estos datos siempre han movido el mercado pasamos al miércoles que vienen los PMI manufactureros para febrero 9.45 47 8 de 47 8 que le tenemos que se sostenga inventario crudos el índice ISM de empleo también del sector manufacturero para febrero no tenemos proyecciones el PMI manufacturero importante para febrero 48 de 47 4 que la tenemos estos PMI muchachos manufactureros son interesantes para el sector industrial más que todo para el Dow Jones ¿ok? para el miércoles primero son estos datos para el jueves ¿qué esperamos? solicitudes de desempleo 197.000 ¿ok? vamos a ver cómo salen salen a las estimaciones por debajo de las estimaciones el mercado lo va a ver positivo si sale muy por encima de las estimaciones unos 200.000 220.000 sería bueno ¿ok? tenemos las palabras de Waller también esto a las 4 de la tarde del jueves tenemos productividad no agrícola también para el cuarto trimestre 2.6 de 3 que la tenemos vámonos al viernes el PMI compuesto también para febrero 9.45 no tenemos proyecciones el PMI servicio no tenemos proyecciones 9.45 también también tenemos muchachos declaraciones de Bostig y declaraciones de Buckman ¿ok? ambos tienen derecho a voto hay que prestarle atención a lo que nos van a decir estos ¿ok? Bostig y Buckman tienen derecho a voto ¿cómo hacían el derecho a voto? si son aquellos que votan ¿de cuánto va a ser a subir los tipos de intereses? te he mencionado que Mester y Buller por ejemplo no tienen derecho a voto este año ellos pueden hablar si quizás el mercado no se los toma en consideración mucho ¿ok? pero vamos a ver pero la mayoría de los miembros de la Nación Federal en las minutas muchachos han sonado agresivos ¿eh? han sonado agresivos para ir atacando la inflación con más fuerza vamos a ver el tiempo va a ser que nos va a decir y los datos más que todo hacia dónde se va a inclinar la balanza de subir los tipos de intereses 0.25 o 0.50 va a depender va a depender de los datos de empleo que van a salir de febrero en marzo datos de inflación de enero en marzo si salen calientes que no se te extrañe que la Nación Federal no salga con una sorpresa de 0.50 es probable o las probabilidades van a incrementar después de recibir estos datos si los datos salen por debajo de las estimaciones se van a ir a 0.25 ok pero de pausa no se habla en este momento con los miembros de la Nación Federal sino que llevarla en el punto de los 5.25 a 5.50 incluso quizás irse un poquito más arriba así que hay que prestar atención y podemos tener más dolor en el mercado ok vamos a pasar a revisar también compañías importantes que están presentando Verones esta semana ok por ejemplo el lunes a primera hora presenta Fubo TV presenta LIAuto presenta Oxy Zoom vamos a ver cómo le va a Zoom tenemos a Target Aurozone Advanced Aeroparker hemos tenido interesante en la tarde del martes tenemos a Rivian ANC tenemos a Mara First Solar Novavac Plin Virgin Galactic entre otras tenemos el miércoles tres muchachos en la tarde tenemos a Neo tenemos a Lowe's Dollar Tree Petrobras Coase Jack in the Back tenemos a Salesforce Snow Plum Splum Octa Celsius Bea entre otras muy compañías muy interesantes para el miércoles jueves tenemos a Best Buy Macy Kroger Billy Billy tenemos a Bulletin Big Loss tenemos también a Costco en la tarde tenemos a C3 o C3 como tú le quieras llamar compañía de inteligencia artificial SharePoint Marvel Scaler vamos a ver que nos dice Scaler para el viernes no tenemos nada importante ya sabemos la tónica que utilizamos acá vamos a ir buscando las compañías que creemos que son más importantes dependiendo de dónde estén y cómo presenten si nos pueden dar oportunidades antes o después de presentar sus estados de pérdidas y ganancias así que vamos rápidamente a los gráficos muchachos y vamos a comenzar con FuboTV FuboTV ok tú sabes que esta es una monedita al aire a esto es de poner algo y a ver qué sucede no es inversión es una apuesta el viernes cerramos una compresión ahí a partir de los 2.32 se ha traído acá a partir de los 1.74 este movimiento también se anunció si a ti te gustaba a partir de los 2.07 y ahí la tienes si presenta buenos números pues te vas a querer venir a buscar las 110 si presenta mal va a querer venir a buscar los 2.5 o caer nuevamente a esos 1.74 va a ser un bajo más bajo ¿qué están esperando los analistas para esto? están esperando un crecimiento de 23.5% un IPX negativo de 76 centavos o pérdidas por sesión de 76 centavos y una venta de 285.37 millones de dólares es lo que están esperando para FuboTV repitiendo y esto no es inversión es una monedita al aire a ver qué sucede ahí está nos puede ir bien o nos puede ir muy mal pero ahí la tienes muchacho otra que está a primera hora va a ser Versus Highway ¿ok? la compañía de nuestro tío Warren Buffett ahí está podría hacerle peor en el pasado muchísimas veces a partir de los 265 acá sacamos ganancia a partir de los 319 siempre y cuando tú así lo decidas ¿tenemos proyecciones por esta compañía? no solo tenemos IPX un IPX que está esperando en la lista de 3.31 3 dólares 31 centavos no tenemos lo que están esperando el crecimiento no tenemos en ventas nada acá en esto ok si los falla movimiento que podríamos esperar si te gusta la 200 a partir de los 296 o le paramos un poquito más abajo déjame revisar el gráfico semanal como la tenemos a las 110 a partir de los 285 la zona que me sigue gustando esos 265 no sé si la va a venir a buscar muchachos que sería una zona interesante ok esta zonita nuevamente donde se hace la pregunta y tremenda compañía esto funciona como un ITS muchachos ok como un ITS seguimos tenemos a AliAuto también presentando muchachos en conversión a partir de los 23.23 que cerramos el viernes a mí me gusta esta tú sabes que siempre hablamos entre los 20 y los 18 que es acá porque esto ya se le pegó a los 12 13 dólares espero que le haya agarrado y haya sacado ganancia sobre la 200 a partir de los 27 dólares ok que ganaste más del 100% de esa posición si los falla pues ahí le esperamos por lo menos a los 20 18 esta parte acá 18.10 16.04 si los ganas y tú quieres apostar a los 23 que no se ve nada mal a los 23 no se ve nada mal de auto para llevarla para mediano o largo plazo siempre con gestión de riesgo porque si los falla tenemos que hacer gestión de riesgo ahí está si tú quieres apostar si los ganas van a querer venir a buscar la 200 penetrar la 200 y venir a buscar esos 27.28 un poquito más arriba porque a veces nos deja uno gap al CISTA alguna compañía que está presentando earning bueno lo que queremos ver también son proyecciones porque las proyecciones están moviendo mucho a las compañías ok ahí la tienes mucho si te gusta el auto ahí donde está a partir de los 23 o si porque esto presenta a primera hora es el problema antes de que abra el mercado pero si tú ya le pegaste el viernes por ejemplo a partir de los 23 y estos números salen bueno a sacar ganancia si los falla ahí vamos a tener oportunidades y también se va a mover NIO como presente esta ok otra que está presentando Anson Therapeutic cerrando los 61.05 esta es una biotecnología tú sabes biotecnología cómo se comporta muy difícil un estudio clínico sale mal y esto cae a 30 o 20 dólares así que hay que tener cuidado movimiento que esperaría la 200 a partir de los 52 ok que no estaría nada mal la 200 el gráfico semanal o la 200 el gráfico semanal a partir de los 53 ok 53 en la semanal y en la diaria estamos ahí entre los 52 y 53 ahí sería una zona técnica para pegarle a esto aquí hay que aprovechar este movimiento a la 200 a partir de los 39 aquí sacaste ganancia a partir de los 79 dólares primera regla que tenemos en este negocio muchachos más el mercado como lo tenemos en este momento nacional y predecible hay que sacar ganancia y no hay que dejarse quitar lo que el mercado ya nos está dando otra que está presentando va a ser Tree ok la tenemos ahí una compañía que ha sido muy golpeada últimamente ok apoyada por la 200 a partir de los 37 25 que la tenemos ok esto te dio movimiento acá si te gusta esto a partir de los 18 si alguien pegó los 18 sacaste ganancia a partir de los 47 movimientos que estaríamos esperando porque los últimos dos horas los ha perdido los ha fallado va a ser a las 50 a partir de los 32 si te gusta o acá a partir de los 21 con 77 porque el doble piso no sé si lo va a venir a buscar cercería original bien si lo viene a buscar a partir de los 18 con 24 si te gusta para hacer un movimiento de rebote con paciencia porque esto muchachos ha cambiado el movimiento que ya un movimiento de rango para esto pareciera que es un rango pero para seguir cayendo rango o caída para esto vamos a ver o que el movimiento que estaba haciendo era muy bueno pero empieza a retroceder si ganas su sanidad y tú ya estás dentro le pegaste ahí pegadita a la 200 y viene a buscar esto nuevamente los 46 a sacar ganancias a sacar profit ok 50 movimientos por debajo de los 50 la compañía es interesante interesante ok allá afuera pero hay que prestar la atención a esto ok si entramos en una relación a este tipo de compañías que prestan dinero se van a ver muy afectadas ok porque recordemos que la morosidad en tarjeta de crédito está creciendo morosidad en pago de casa también está cayendo o sea están incrementándose perdón están incrementándose muchas personas no están pagando su deuda entonces estas compañías se ven muy afectadas muy afectadas si entramos en una relación así que vamos a ir con cuidado ok ahí Tris la tiene símbolo en la bolsa TREE hay que vigilarla ok esta zonita fue interesante los 18 espero que si alguien la agarró excelente ahí ok pasamos el lunes en la tarde muchachos que viene Oxy que Oxy mencionábamos que se veía interesante ¿no? el viernes ahí a los 58 dólares esta zonita que vino a buscar acá bajito 58.15 gestión de riesgo porque si fallan los 30 esta podría venir a caer hasta los 54 53 50 dólares el lunes es en la tarde en el Aster Market porque está presente después del cierre del mercado así que vamos a estar atentos se ve interesante así ojalá que presente bien y esta movidita que hicimos el viernes lo salga por lo menos hasta la 20 o la 50 a sacar ganancias a sacar profit en Oxy ok pero si tú crees que el petróleo se va a seguir recuperando pues lo que vas a hacer acá va a ser incrementar posiciones pero siempre con cautela con este tipo de compañías que no se te olvide porque se han disparado demasiado demasiado déjame también mencionarte lo que están esperando los analistas muchachos que se me estaba olvidando mencionarte en Lee Auto en Lee Auto estaban esperando los analistas un crecimiento de 54,8% un EPS de 4 centavos una venta de 2,58 ok 2,58 billones muchachos y para Oxy déjame buscarte también para Oxy para Oxy lo que están esperando los analistas es un crecimiento de 8,1% un EPS de 1,83 y una venta de 8,66 billones de dólares ok hoy pasamos para Zoom Zoom una compañía que se le ha pegado para hacer trading acá abajito en estas zonitas a partir de los 65 64 66 ok si te gusta ahí pegar de las 50 a los 72 siempre cogestiona el riesgo porque si lo falla los últimos lo ganó vamos a ver que proyección nos da más que todo Zoom ok si sumó más suscriptores Zoom es probable muchachos que siga subiendo recordemos que Zoom incrementó los precios también y esto le podría ayudar en este trimestre si los presenta bien va a querer venir a buscar las 50 nuevamente esos 85 si estamos dentro de sacar ganancia si los falla mira doble piso a partir de los 63 porque es probable que la venga a buscar incluso venga a ser un bajo más bajo y es ahí donde nosotros vamos a entrar para un rebote muchachos para un rebote incluso la seguimos esperando a los 59 dólares que están esperando los analistas para Oxy un crecimiento de 2,7% un IPA de 80 centavos una venta de 1,10 billones vamos a ver si las podemos superar también estar atento a las proyecciones que nos diga Zoom ok vamos a revisar también a Workday Workday si hubiera una bolsa WDAY cerrando ahí arribita pegadito a la venta a los 183 para apostar a los 183 está difícil no sé si tú quieres apostar ahí cosa que no se recomienda muchachos apostar a los 183 porque es muy muy complicado ok nadie sabe cómo van a salir a los 183 ni mucho menos cómo se lo va a tomar el mercado muy difícil ok movimiento alcista que lleva la compañía esto sí esto ya se ha anunciado en el pasado a partir de 231 si alguien la agarró ahí pues ya sacó ganancias guadillas si los falla 200 sería una zona interesante a partir de los 160 si los ganas están adentro pues a sacar ganancias a sacar ganancias muchos si te quieres atrever ahí a los 183 ahí la tienes están esperando la lista un crecimiento de 18,4% un IPA de 91 centavos una venta de 1,63 billones así está el movimiento se ve interesante se ve interesante World Day ahí está la 110 tenemos una resistencia en la gráfica semanal pero lo serio tú sabes que se lleva todo se lleva todo porque hasta nos dejan un gap si los gana que venga a buscar el alto que hizo ya a partir de los 193 venga a buscar los 204 200 dólares también ok porque aquí hay esta resistencia le va a costar penetrarla ok la 200 puede ser esos 202 dólares que podría venir a buscar si presenta muy buenos números y buenas proyecciones ok vamos a revisar también otra que está presentando el lunes en la tarde muchachos va a ser Fitcher ok compañía de vehículos eléctricos castigada mira esto cerrando izquierda limpia tenemos acá a partir de los 568 que están esperando los analistas para esto una pérdida de población de 40 centavos una venta de 2,51 billones un crecimiento ojo con el crecimiento que están esperando los analistas 6022 te gusta ahí a partir de los 568 tú le pegaste si esto presenta bien y viene por lo menos a buscar la 20 nuevamente a partir de los 7 dólares a sacar ganancias muchachos si los pierde esto va a caer a los 4 dólares va a caer a los 4 dólares se ve interesante se ve interesante ahí bajista hasta el tope esta compañía hasta el tope muchachos vamos a ver qué nos dice Fitcher ok tú te imaginas todos aquellos que están allá arribita comprados a los 29 dólares el que compró allá en el techo a partir de los 32 que son zonas para sacar ganancias todas estas líneas que tenemos ahí son zonas para sacar ganancias y espero que aquel que operó este movimiento de esto a partir de los 10 dólares sacó ganancias hizo plata ahí ok este es el problema con los IPOs que siempre te hablo que no sabemos hasta dónde van a tocar fondos y este tipo de compañías también ok que esta puede ser una de las mejores inversiones para nosotros en 2023 si estamos comprando los 5.68 posiblemente a largo plazo pero no lo vamos a saber ok hasta que llegue su momento pero si a ti te gusta y quieres especular un poco a partir de los 5.68 y si lo falla que caiga por debajo de los 5 dólares pues ahí está muchachos ahí está ok siempre cuidado y no vayas a poner más acá de lo que no estás dispuesto a perder otro que está presentando el 1 va a ser MKS Instruments muchachos MKS y el símbolo cerrando ahí por debajo de la 20 de los 91.52 movimiento bajista de la compañía si los falla sería una zona interesante a partir de los 65 ok 65 no es que se ha llevado demasiado se ha llevado demasiado hay que tener cuidado con esto hay que tener cuidado muchachos 2020 la teníamos acá déjame poner gráfico diario aquí ya tocamos el fondo de los 20 muchachos de los 66 si alguien le pegó a los 66 muy bien acá arribita a los 114 112 sacaste ganancias sacaste el profe y es la zona el fondo 2020 es la zona para esta los analistas están esperando un crecimiento de esta 30.1% un EPS de 1.31 unas ventas de 994.02 millones es lo que están esperando los analistas ok y la mayor parte de sus sueños nos ha presentado bien la mayor parte de sus sueños muy bien esta compañía pero como siempre digo siempre hay una primera vez para perderlo ok hay que ir con cuidado no sé si te gusta ir por debajo de las 50 por debajo de la línea móvil a partir de los 91 para un movimiento que así lo gana va a querer venir a buscar los 107 esta zonita está interesante muchachos 66 si alguien en el resto 66 excelente y es la zona 66 que es el fondo de 2020 no sé si a ti te gusta ir a los 91 esta compañía otro que está presentando va a ser Hing Earth Health ok la tenemos a partir al sistema movimiento 977 cerrando el viernes movimientos que se hicieron a esto si tú le ganaste a partir de los 3 uff y así te buena plata a partir de los 4 11 muy buena plata sacar ganancia esto recuerda que está más que todo una compañía que se dedica para para prevenir la caída del pelo del cabello esta compañía y otras cosas más ok salud para la mujer y para el hombre la tenemos ahí muchachos no sé si te guste ahí ante los journey los analistas están esperando para esta compañía un crecimiento 90,3% unas pérdidas por acciones de 7 centavos una venta de 161,17 millones para superarla queremos ver también proyecciones ok para esto proyecciones que nos dice esta compañía si lo ganas tú estás adentro sacar ganancia si lo fallas 50 a los 7 me gusta la 200 a partir de los 602 599 una zona interesante zona técnica ahí para HINDS símbolo de la bolsa H-I-M-S para esto siguiente va a ser 1 ok esto está en el sector de energía sector de gasolina petróleo etcétera etcétera movimiento interesante para esta compañía van a partir de los 50 o más abajo todo lo que energía para mí se ha extendido demasiado así que para mí para pegarle ahí no haríamos nada ahí ok en 1 ok qué tan esperado los analistas un crecimiento de 11,2% un IPA de 1,02 y unas 20 de 6,03 billones ok los últimos los falló si los fallas y te gusta esto podría ser la 200 a mí me sigue gustando acá abajito muchachos nos vamos al gráfico semanal también para buscar una mejor oportunidad la 200 a partir de los 48 es la zona que me gusta para todo este tipo de compañía de energía ok si a ti te gusta y tú piensas que el petróleo va a seguir subiendo pues adelante adelante muchachos otra que está presentando va a ser Universal General Servicios si hubo en la bolsa UHS movimiento que alguien operó esto acá abajito a partir de los 89 sacaste ganancias allá movimiento alcista ok los analistas están esperando para esta compañía un crecimiento de 3,8% un IPA de 2,96 y una venta de 3,40 billones ok casi en doble techo casi allá en doble techo nosotros lo que hacemos es sacar ganancias si los gana pues que siga subiendo no hay que venir a buscar este otro y esto acá muchachos a partir de los 163 para sacar ganancias si los falla 200 no se vería nada mal de los 200 a partir de los 117 118 si van a buscar esta parte acá sería muchísimo mejor a partir de los 92 dólares sería una zona interesante para esto ok continuamos ahora que está presentando en el sector de energía va a ser RAN Resort Corporations y por la bolsa RRC el viernes tuvo un movimiento que lo hizo con bruscamente que la teníamos a partir de los 24 y esto vino a buscar los 29.67 si alguien va a operar ese movimiento va a sacar ganancias si los gana esta compañía es probable que venga a testear o a retestear nuevamente esos 29 ok si nos dan unas buenas proyecciones los analistas están esperando para esto un crecimiento de menos 38.3% un ganancia por acción de 1.8 y unas ventas de 966.39 millones me gusta esta compañía y donde está a mi no a mi no muchachos allá pegadito a la 200 para nada ok otra compañía que se extendió demasiado después de enfermedad hay que tener cuidado hay que tener cuidado esto lo teníamos acá 2014 2014 esto ha venido en caída el tope fue acá 2014 mayo 2014 a los 90 y después mira solo en caída 2016 luego se recuperó en el 2016 y después solo abajo hay que tener cuidado con esto por eso siempre te digo yo lo que es energía solo tengo las más grandes la que tenemos nosotros en el portafolio solo es Oxy y las otras ahora se hacen para hacer trading entramos salimos entramos sube salimos a Oxy es la única que llevamos nosotros energía en el portafolio el resto solo son para hacer trading al día la semana al tercer día con los subes para salir no nos quedamos mucho tiempo ahí ok como repito para mi muchas de estas compañías están sobre extendidas pasamos al martes muchachos y vamos a recibir a Target vamos a ver que nos dice Target nos dice lo mismo que Walmart que estamos gastando menos vamos a ver recuerda Walmart superó las estimaciones ¿no? Walmart superó beneficio por acción las ventas ok pero que estaba viendo un panorama que el cliente va a gastar menos y que estaba dándonos una guía por debajo de las estimaciones que a los inversores no les gustó no es que Walmart falló sus acciones no Walmart lo ganó pero las proyecciones fueron las que hicieron que la compañía corrigiera y Target ya le hemos pegado ¿no? a los 140 le hemos pegado a Target nosotros 140 muchachos muy buena zona esto acá entonces ¿qué hiciste a partir de los 179? sacar ganancias sacar profit en Target si lo falla vamos a tener oportunidades si lo falla los últimos 3 los ha fallado esta estaba cargada un poquito más de inventario ok vamos a ver qué nos dicen los inventarios también de Target los analistas para Target están esperando un retroceso de menos 0.9% un EPS de 1.39 unas ventas de 30,71 mil millones es lo que están esperando para Target los analistas a mí me encanta Target muchachos pero no ahí donde está no sé si a ti te gusta ahí ante los sueños a partir de los 166 ¿no? que cerramos el viernes a mí me gusta sabes que está Target ¿verdad? ya lo viste ¿no? sabes en qué está Target Target está en un rango ¿no? y estamos en la parte media de un rango y en la parte media de un rango en medio de una comprensión nosotros no entramos tenemos un cruce de oro muy interesante ahí también que dependiendo de cómo presente Target ojalá que nos den sorpresa si tú te gusta a partir de los 166 o si nos da Target mañana lunes un movimiento pegadito a la 200 ¿ok? antes de los sueños a partir de los 156 o los 152 pues podríamos ahí hacer algo pero siempre es cuestión de riesgo porque si lo falla Target no solo va a venir a buscar los 140 va a querer venir a buscar los 134 nuevamente aún estamos esperando 114 que son los precios de 2020 antes de enfermedad si lo falla si lo falla estamos dentro Target tremenda compañía tremenda Target a mí me gusta Target Google ok para tener nuestro portafolio ahí la tienes ok esperemos que supere los earnings esperemos que proyecciones sean buenas si esta nos da malas proyecciones y falla su earnings vamos a tener oportunidades y si esta cae los 140 es para tomar decisiones para tomar decisiones ok otra que esta presentando va a ser Aurozone Aurozone tu sabes que esto esta demasiado caro Aurozone demasiado caro una compañía de 2540 dolares cerrando el viernes fallados es que a mi me gusta la 200 aquí se le pegó acá se le pegó entonces aquí esta haciendo plata lo mismo que Booking da con muchachos que le pegó muy buenas dos compañías que son caras allá afuera ok a la 200 sería eso 2282 que va a llegar ni idea muchachos que están esperando los analistas pues que los ganes como los últimos muchachos que presenten muy buenos números ok Aurozone espera un crecimiento de 5,6% un EPS de 21.53 muy bueno y unas ventas de 3.56 billones mucho esto es tremenda compañía tremenda y no lo da oportunidad porque tu crees que invertimos nosotros en Advanced Aeropar y no invertimos en Eurozone en O'Reilly que son unas compañías que lo hacen mejor porque están demasiado caras y no nos quieren dar la oportunidad ya nos dieron en su momento ok pero casi a la altura de nadie para comprar una compañía a los 2.000 dólares bueno imagínate tu comprar una acción a los 2.000 dólares es interesante pero se te da mucha plata ahí también si alguien tiene la capacidad para comprar esto y lo hizo excelente te felicito saca ganancia saca profit saca profit ahí donde está no se entra más a las puertas de un Ozone así está el movimiento alcista muchachos aquí también se dieron estos movimientos miren siento a los 1.875 se están esperando más abajo porque nos dio esta oportunidad nos dio esta muchacho esta esta se aprovechó acá fue muy buena zona eso 1.700 si alguien agarró eso a los 1.700 te ha echado muy buena plata muy muy buena plata para Aurozone ok seguimos vamos a revisar también los cruceros Norwegan muchachos también que esto ya se le pegó también en su momento ya se le pegó muchachos a los Norwegan junto con Royal Caribbean con CCL también que se le pegó con Carnival cerrando a partir de los 16.40 esto se le pegó acá a partir de los 12 aquí sacaste ganancia a partir de los 17 ahora vamos a ver si gana su Zerner movimiento alcista que lleva si gana su Zerner muchachos esta va a querer venir a buscar mira los 18 y ahí sacamos ganancia muy bien para Norwegan crucer ok ya sabes el símbolo para esta no NCLH si lo falla movimientos que podríamos esperar la 200 a partir de los 14 que no se ve nada mal para largo plazo si nos viene a regalar este movimiento mira la zona que también tenemos nosotros esperándola ok estos movimientos son interesantes lo mismo con lo que hay en las aerolíneas se aprovecha muchachos los analistas están esperando un crecimiento de 207,7 unas pérdidas por acciones de 94 centavos unas ganancias de 1,50 billones de dólares para Norwegan crucer vamos a ver ok interesante ahí donde está si quiere apostar todos los 16,40 yo diría si está un poquito peligroso un poquito peligroso interesante muchachos interesante espero que que lo hayas agarrado si te gusta esto los cruceros porque te dieron muy buenas zonas todos cayeron todos cayeron en muy buenas zonas espero que hayas aprovechado seguimos vamos a revisar también otra que está presentando que estábamos hablando hace un momento Advanza Aropa cerrando los 138 una zona muy interesante muy interesante con un fair value de 201 dólares los analistas están esperando un crecimiento de 1% un IPA de 2,41 unas ventas de 2,42 billones ok ahí está en zona zona atractiva muy atractiva para sacar ganancias y lo gana acá el cruce de líneas muebles a partir de los 147 por lo menos por lo menos si es que puede venir a buscar la 110 también a partir de los 155 156 si las proyecciones son buenas ahora si pasa como los últimos cernes que lo falló que la teníamos a partir el cierre de los 181 y vino a caer hasta los 148 hemos medido esto si se repite la historia vamos a ponerlo y lo vamos a poner acá hasta donde podríamos caer si se repite si el mercado se lo toma muy negativo donde lo lanzaría hasta avanzar o par hasta los 105 dólares si se repite lo de esta ocasión de los últimos sonidos que es una caída enorme que tuvo avanzar o par que se va a repetir no lo sabemos pero que va a caer con fuerza y que puede caer por debajo los 130 altas probabilidades ok altas probabilidades ahí lo tenemos por eso si tú le estás pegando en ese doble piso que no está nada mal se ve interesante ese doble piso 138 no se ve nada mal para avanzar o par no se ve nada mal me gusta me gusta avanzar o par ahí no sabemos que de aquí hasta el martes nos puede dar una mejor oportunidad pues revienta ese doble piso y lo podemos agarrar a partir que de los 135 pero hay que prestarle atención bajiste el movimiento para avanzar o par ok ojalá que lo gane y vamos a buscar esas 110 acercarnos a esos 201 dólares que es super value o a buscar oportunidades que va a repetirse la caída como esta es que siempre ha caído mira esta vez caímos también caímos también una exageración acá también ok caímos con esas todas las caídas que da avanzar o par en el momento de soluciones no son caídas suavecitas son caídas grandes ok si es que esperamos una caída grande por lo menos a partir de los 127 130 por lo menos una caída para el avanzar o par o más abajo 125 así que ahí la tienes ok castillo en mano siempre para un posible rebote porque después de esas caídas se ha recuperado ok vamos a ver muchachos otra compañía que está presentando muchachos va a ser Clover Hall ok una compañía que ha sido muy manipulada tenemos a los 109 esta monedita al aire para ver qué sucede ok los analistas están esperando un crecimiento de 81.8% un IPA en pérdida sería a partir de 34 centavos una venta de 785.38 millones aquí la tienes monedita al aire aquí le pegó a partir de los 88 centavos y ya sacó ganancia a partir de los 1.43 si lo falla muchachos probable que venga a tocar eso de los 93 caer por debajo del dólar vamos a ver esto es apuesta no es inversión otra que está presentando va a ser JM Smoker Company ok cerrando en conversión a partir de los 148 movimientos que se han traído acá a partir de los 116 esta sonita acá a partir de los 119 si le pegaste ya sacaste ganancia a partir de los 161 la única que te hemos dado después la hemos dejado a un lado porque no hemos visto que nos ha dado una buena oportunidad si tú ganaste acá excelente cualquier movimiento que hiciste acá pegadito a la 50 se gana pegadito a la 110 muy bien ok los analistas están esperando en esto un movimiento de crecimiento de 7,9% un IPA de 2,13 y una 20 2,28 billones donde me gustaría si los falla 200 a partir de los 139 para el primer movimiento y la puede perder y puede venir a buscar esos 138 dólares si los ganas estás adentro puedes sacar ganada se apedita a la 50 sobre la 50 a esos 154 dólares para smoker ok continuamos ahora que está presentando va a ser builder first resort int símbolo de la bolsa BLDR movimientos que te dio la compañía por debajo de la 20 este movimiento a partir de los 49 este otro a partir de los 54 un movimiento bajista más alejado de la 20 para nosotros es una compañía muy buena son oportunidades ok porque altas probabilidades de un rebote que ya ocurrió acá sacate ganancia a partir de los 85 movimiento alcista que lleva la compañía movimiento de rebote que podríamos hacer ahí penetrando la 20 a partir de los 77 son arriesgados esos movimientos más a las puertas de unos zonas que son difíciles de hacerlos ok movimientos que puede ser la compañía si lo falla a las 50 a partir de los 73 200 sería muy buena zona a partir de los 65 para mí la mejor los analistas están esperando un crecimiento esto negativo de menos 8,1% un IPA de 2,37 una venta 4,26 billones es lo que están esperando para esta compañía ok este movimiento que fueron interesantes muchachos interesantes ok si alguien está haciendo un movimiento ahí apostando a los años a partir de los 80 cuidado siempre cuidado siempre otra que está presentando compañía de transporte muchacho internacional seaway ok sin buena bolsa INSW movimiento alcista este movimiento mira que hermoso fue este movimiento a la 200 si alguien lo operó te felicito sacando ganancia acá a partir de los 46 has hecho muy buena plata has hecho este movimiento quizás alguien operó pero muchos estábamos quizás esperando la 200 y no llego a que se vaya no hay ningún problema pero si operó este gráfico semanal si ese movimiento fue muchacho acá pegadito en el gráfico semanal fue entradita del libro también si alguien lo hizo excelente estos movimientos se aprovechan ok esos movimientos en la semanal a la 250 esos movimientos son muy buenos muy buenos sacando ganas muchachos mira ahí donde está si esto entra en fomo esto ya entra en fomo acá ni para estar cernis demasiado demasiado extendidas los analistas están esperando para esto un crecimiento de 227,5% un IPA de 3,84 unas ventas de 310 0 1 millón de dólares ahí están esperando esto está en hay histórico muchachos ahí es muy peligroso entrar peligrosísimo si lo gana pues que lo gane pero nosotros no vamos a quedar colgados ahí arribito ok movimientos técnicos que podríamos hacer 50 110 me sigue gustando la 200 esos 33 dólares ok o te bajas en el gráfico semanal también si los fallas le esperas a la 20 zona técnica posible rebote o la 50 a partir de los 30 para un rebote ok porque mira cuánto tiempo estaba un rango esto y acaba de romper estructura pero cuidado cuidadito siempre cuidado muchachos y estas son todas las compañías muchachos que están presentando el martes a primera hora hoy vamos al martes al cierre y viene presentando Rivian muchachos lucy lucy no le fue muy bien ya acaban de lucy no significa que a lucy le fue mal también significa que a rivian le va a ir mal no porque son compañías independientes rivian a los 17 no se ve nada mal no se ve nada mal el problema es que no sabemos cómo van a venir estos earnings que si vienen mal nosotros vamos a buscar los 15 que ya vino a buscar 12 dólares ahí rivian que sería interesante esto nosotros la llevamos para mediano o largo plazo y sin ese mediano o largo plazo a corto plazo nos da un impulso pues ahí sacamos algo de ganancia algo de proje pero siempre se va sosteniendo algo para largo plazo porque ojalá que la compañía le vaya bien ojalá que así a largo plazo pero vamos a ver muchachos esto es especulativo muy muy especulativo esta compañía a mí me gusta ahí donde están los 17 el problema es que si nos falla va a caer con fuerza ok los analistas están esperando un crecimiento de 1282 2 por ciento ok una pérdida por acción de 1 con 89 y unas ventas de 746 38 millones tú sabes que esta compañía no está generando beneficios en este momento sino que solo pérdidas no vamos más que todo en este tipo de compañía donde se enfoca es en la producción que espera producir o cuántos vehículos va a producir en 2023 a eso es lo que van a estar atentos los inversores se incrementa si baja la producción esto va a caer si sube la producción y la proyección para el trimestre positiva la acción aunque presente malos números puede subir ok pero es muy difícil saberlo muy muy difícil pero esos 1732 no la veo nada mal vamos a ver teniendo en cuenta que así los falla esta va a caer por debajo de los 15 dólares puede venir a los 14 13 12 dólares y cae con fuerza ok teniendo eso ya presente entonces dice me conviene entrar los 17 o no la decisión la tomas tú siempre ok siempre muchachos continuamos otra compañía que va a estar presentando va a ser hp ok hp compañías que se dedican a la venta de computadoras y todo lo que es computadoras personales ha estado cayendo muchísimo pero esto se pensaba también en el último trimestre la compañía nos sorprendió nos entregó unos sonidos muy buenos ok la tenemos a partir de los 29 no sé si a ti te gusta los 29 para apostar los 29 con 22 ok los analistas están esperando un retroceso para esto de menos 16 9 por ciento un y pi es de 74 una venta de 14 15 billones de dólares lo que están esperando los analistas para esto tú crees que en la compañía tú crees que ya ganan sus una zona interesante para nosotros para hp ok tú sabes que el símbolo para este es hp q ahí es la zona que estamos esperando 2609 si tú ya estás dentro a sacar ganancias si viene a 200 si viene a 20 los 31 porque esta compañía ha presentado muy buenos números la mayoría cuando presenta ok ha presentado muy buenos números otra que va a estar presentando va a ser rose ropa que venden zapatos etc etc estas tiendas la tenemos a partir de los 111 esto ya se le pegó en el pasado en el pasado se le pegó acá abajito a partir de los 71 acá a partir de los 83 después ha superado los runners y mira donde la llevamos ya mira donde la llevamos para ahí para entrar los 111 se me hace un poquito más complicado y los puede superar los puede ganar nuevamente un ejemplo pero está muy complicado porque está demasiado arriba para mí ok los analistas están esperando un crecimiento de 2,8% un eps de 1,23 y una venta de 5,16 billones de dólares vamos a ver que nos dice Rosso esta vez si lo gana muchacho muy probable que se venga a acercar a este volta high de los 124 o venga a buscar los 130 131 dólares si lo falla donde le esperamos a la 200 primer movimiento a partir de los 95 o acá en esta zonita que va a ser muy importante a partir de los 82 dólares que venga a buscar los 70 ni idea muchacho esto fue cuando todo el mercado estaba tocando el doble piso no sé si lo va a venir a buscar esta zonita aquí si es interesante pegadita la 200 por debajo la 200 a partir de los 91 90 también una continuamos otra compañía que va a estar presentando va a ser Mara que a Mara estamos dentro de ella ok compañía muy volátil que se dedica está involucrada más que todo con criptomonedas y la tenemos cerrando el viernes a partir de los 667 son interesantes para Mara son interesantes si vamos para mediano o largo plazo todos los cerners los ha fallado todos ok porque esta compañía no está generando beneficio están ok la tenemos ahí pegadito a las 50 si los falla son interesantes serían a partir de los 517 o el doble piso a partir de los 3.22 pero no se ve nada mal no se ve nada mal nos puede sorprenderte mi Mara nos puede sorprenderte mi Mara vamos a ver 667 los analistas están esperando muchachos ojo cuidado menos 42% un IPS de explotación sería 19 centavos una venta de 34 95 millones ya sabes que esto es una apuesta esto no es inversión esto es apuesta y una apuesta se considera como loca es ok nos puede sorprender imagínate que los ganan y estarían a buscar las 200 todo es posible si los fallan si vamos a tener oportunidades interesantes en Mara ahí ok otra que va a estar presentando va a ser Alex Technology símbolo de la bolsa A que también ya se le ha pegado en el pasado acá ya se le ha pegado me parece una compañía muy interesante 141 cerrando el viernes una caída significativa que hemos tenido 200 sería bueno en los últimos CNN los ha presentado bien 200 a partir de los 135 aquí esto se ha dado acá a partir de los 122 esta zonita acá a partir de los 114 si alguien ha ganado los 114 sacaste ganancias a partir de los 158 158 mira los 112 se cedió y se estaba esperando los 87 también pegadito a la 200 cuidado yo esperaría un poquito más yo esperaría los números ok esta está presentando beneficios por acción 1.30 es lo que se espera y en ventas 1.70 viva en un crecimiento de 1.6% lo que están esperando los analistas ok si los gana y rebota porque los últimos años lo ha presentado muy bien esta compañía porque así los gana va a querer rebotar y va a venir a buscar las 110 esos 146 también la 20 a partir de los 148 dólares así que ya la tenemos muchachos si queremos apostar para apostar la opción es complicado muy complicado pero yo sé que a muchos de ustedes les gusta especular el riesgo la semana sería buena la 200 115 sería muy buena zona para esto ok continuo muchachos continuamos vamos a revisar también a otro que está presentando va a ser blind charging mira el movimiento bajista caída te gusta a ti a los 9.04 para un posible rebote ahí la tienes ok no se ve nada mal no se ve nada mal el problema es que si los fallas va a querer venir con los 7 dólares podemos soportar una caída de los 7 o 6 dólares pues ahí la tienes los analistas están esperando un crecimiento de 114.4% un IPI sería pérdida por la zona de 49 centavos y una venta de 19.11 millones ok ahí la tienes si te gusta ahí está 904 pero si lo falla cuidadito otra que está presentando va a ser AMBA AMBA ha ganado todas sus zonas ok semiconductores que ya se le pegó muy buena zona esta compañía me gusta muchachos a partir de los 50 54 muy buenas zonas a los 66 acá arribita a partir de los 97 saca ganancia no sé si quieres apostar ahí a los 91 sería arriesgado sí pero si lo gana esta va a querer venir a buscar esos 97 acercarse a los 103 dólares un poquito más venir a buscar este gap que tenemos a partir de los 110 111 dólares si lo gana y presenta muy buenas proyecciones si lo falla donde le esperaríamos a la 200 a partir de los 76 primer movimiento ahí ok los analistas están esperando un retroceso de menos 7 7% un IPI de 15 centavos una venta de 83,30 millones vamos a ver que nos dice ambas proyecciones queremos ver interesante la compañía compañía también que está involucrada en inteligencia artificial ok ahí está muchachos se le ha sacado muy buena plata a ambas otro que está presentando va a ser Virgin Galactic muchachos cerrando los 5,48 la mayoría de sus años lo ha presentado mal ok vamos a ver si nos da más información sobre los vuelos que van a empezar en el segundo trimestre a ver si esto es así o los cancelan van más adelante final de año no sabemos ok te gusta tiene los 5,48 para apostar ahí la tienes ok movimiento interesante sería ya comenzando a partir de los 4,31 4,30 para Virgin Galactic si está adentro y presenta buenos números viene a buscar los 6,7 dólares para sacar ganancias sacar profit los analistas están esperando un crecimiento de 268,8% un IPS aquí sería pérdida por acción de 54 centavos y unas ventas ojo mira esto 0,52 millones ok es lo que están esperando para estos muchachos para Virgin Galactic compañía especulativa monedita al aire monedita al aire porque en ventas eso es poquito para una compañía muy poquito muchachos esta compañía está gastando más de lo que está generando así que vamos a ir con cuidado vamos a ir con cuidado vamos a ver que proyección si las proyecciones son buenas es probable que la acción suba y con fuerza y con fuerza muchachos y con fuerza si lo falla también con fuerza hacia abajo así que ahí la tenemos esto es 50 y 50 para Virgin Galactic continuamos otra compañía que está presentando va a ser Duolingo la tenemos ahí a los 87 esta compañía siempre ha sorprendido siempre muchachos los analistas están esperando un crecimiento de estos 36,8% pérdidas proyecciones de 53 centavos una pinta de 99,91 millones vamos a ver que nos dice Duolingo me gustaría ganarla a los 65 que ya se le pegó a los 65 sacate ganancia me imagino yo si le pegaste a esto a partir de los 102 porque esto es para entrar y salir para entrar y salir esto es un IPO otro que está presentando va a ser Monster muchachos la bebida energética esta que 101 cerrando no sé si a ti te gustan los 101 a mí no a mí no si lo gana si está adentro para sacar ganancias sacar profit los analistas están esperando un crecimiento de 11,6% un IPO de 61 una venta de 1,59 billones esperemos que la supere si está adentro para sacar ganancias si lo falla pues le esperamos a la 200 como mínimo a partir de los 95 esta sonida también interesantes a partir de los 87 dólares para el monstruo ok si buena bolsa MNST otra que está presentando va a ser Novavac muchachos cerrando ahí el viernes a los 8,82 mira ahora estoy esperando 3,34 no sé si a ti te gusta ahí ese doble piso 8,82 el problema es que esta ha fallado todas sus opciones ha fallado todos sus opciones los analistas están esperando un crecimiento de 72,4% un IPO de 92 centavos sería pérdida por acciones y tenemos una venta que se está esperando 383,14 millones lo que se está esperando para Novavac ok 8,82 interesante son interesantes pero estos bajistas están al tope muchachos esta es otra monedita al aire a ver que sucede si lo falla se acerca a los 7,6 dólares si son malos si son buenos pues esto va a querer venir a buscar miren la 110 o la 2 incluso si 110 110 esos 19 15 13 dólares el problema es que si lo falla no creo que se mueva mucho no creo que se mueva mucho se va a mover ahí entre los 7 7,15 7,20 si son muy graves pues a los 6 dólares ahí lo tienes monedita al aire esto es una apuesta con Novavac ok una que está presentando muchachos Axon Enterprise ok compañía agroespacial y defensa 193,55 los analistas están esperando un crecimiento de 40,6% un IPO con 50 centavos una venta de 305 como 87 millones movimiento para mí a la 200 a partir de 236 por lo menos ahí a la 200 para un posible rebote aquel que agarró esta compañía a partir de 86 ya sacaste ganas ya sacaste algo de proje porque todas aquellas compañías de defensa y aeroespacial muchachos demasiadas extendidas hay que sacar ganas y no te dejes quitar lo que el mercado ya te está dando muchachos otro que está presentando el miércoles el cierre muchachos va a ser BEREC ANALISTIC ok procesamiento de datos la tenemos a partir de 171 bajista el movimiento precio 2020 la teníamos casi tocando el precio 2020 a partir de los 164 que ya lo vino a tocar ok esta zonita fue interesante a partir de 158 la mayoría de esos no los ha presentado bien si los falla pues el movimiento para nosotros sería a partir de los 163 o los 157 155 una zona buena ok los analistas están esperando un retroceso de menos 16,5% un IPS de 1,17 y una venta de 616,33 millones sin buena bolsa BRSK para esta compañía pasamos muchachos a las compañías del miércoles a primera hora muchachos miércoles a primera hora está presentando NIO ok que NIO el viernes terminó en una zona interesante para mí una zona muy interesante NIO 9,30 muchachos a mí me gusta para qué te digo a mí me gusta NIO la mejor zona tú sabes que está a partir de los 8 8,59 que incluso si los falla puede venir a caer por debajo de esto pero ya a partir de ahí de los 9,20 para largo plazo muchachos a mí me gusta para qué te digo los analistas están esperando un crecimiento para NIO de 3,52 ok no tenemos IPS tenemos ganancia así a partir de los 7,03 billones lo que están esperando los analistas producción también queremos ver en NIO ok producción si la van a incrementar o la van a reducir vamos a ver se ve interesante para mí se ve interesante si los falla que nos dé el doble piso que nos dé esos 8,52 o más abajo porque puede caer más abajo de esos de esos doble piso claro que sí NIO puede venir a buscar los 7,87 7,77 ok NIO puede venir a caer a los 5,50 también que fue lo que salió la bolsa ok interesante pero el precio ya ahí para el primer movimiento a los 9,30 yo la veo interesante para mí para mí no significa que para ti sea una una buena inversión ahí donde está ok otra que va a estar presentando muchachos va a ser Dollar Tree y Dollar Tree ok tiraron unos sones preliminares que no iban a ser tan buenos ok porque por eso han estado cayendo tanto ella como el dólar general ok que salieron esta semana que no iban a ser buenas las ventas veremos ok nos dio ese movimiento a partir de los 140 que a mí no me gusta a mí no me gusta a mí me gustaría un poquito más abajo a partir de los 129 la estamos esperando 130 no sé si nos va a dar esa oportunidad de agarrarla ahí dólar general o Dollar Tree en este caso se va a mover también dólar general ok los analistas están esperando un crecimiento de 7,2 un IPS de 2,03 también están esperando una venta de 7,59 billones de dólares ahí lo necesitamos si falla todo por debajo de 129 va a ser oportunidad para nosotros si lo gana y tú operaste desde el retroceso que hizo esta semana puedes sacar ganancias a sacar profit en Dollar Tree tremenda compañía muy buena muy buena Dollar Tree ok otra que va a estar presentando va a ser Lowe's ya sabemos que Jondipo no le fue muy bien Jondipo ganó beneficio por acción perdió las ventas mala guía vamos a ver qué nos dice Lowe's ok no solo porque le fue mal a Jondipo tendría que irle mal a Lowe's también esta la mayoría de sus números ha presentado muy bien ok cerrando a partir de los 201 dólares los analistas están esperando un crecimiento de este 6,6% un IPA de 2,21 unas ventas 22,75 billones de dólares ok por debajo de los supervales que son los 203 donde me gustaría pegarle a mí 180 sería una zona interesante 180 o por lo menos en esta otra a partir de los 183 para Lowe's la primera zona 180 donde a mí me gusta si te gusta pegarle a la 200 si viene a buscarle a 200 y la respeta a los 195 y te gusta pues es un posible rebote si ya está dentro y presenta muy buenos números esto saca ganancia a las 50 a partir de los 105 a partir de los 207 sacando ganancia ahí de Lowe's ok otra que va a estar presentada también va a ser COS ok COS recuerda que es una compañía que está en venta que no se ha llegado a nada aún en este momento y eso se aprovechó ese retroceso cuando salió esa noticia que fueron todos estos bajos este bajito acá a partir de los 23 ya sacaste ganancia a partir de los 35 en COS si bueno la bolsa KSS tú lo sabes ahí la tenemos vigilándola a partir de los 26 tiene una mejor opción ahí la tenemos a los 29 donde me gustaría COS nuevamente a partir de los 26 ya tú sabes a partir de ahí ya está la zona interesante los analistas están esperando un retroceso de menos 7,7% un EPS de 1,02 y una venta de 6 billones de dólares lo que están esperando para COS si lo supera excelente sacar ganancia sacar pocas y estamos dentro si los falla y te gusta la compañía a buscar oportunidades ya comenzando a partir de los 26 dólares con paciencia con paciencia otra que está presentando muy buen número va a ser Petrobras ok 11,38 movimiento de asista movimiento de rebote está ahí donde la tenemos en este momento el problema es que puede perder los earnings y puede venir a buscar a cálculos de línea móvil a partir de los 10 caer por debajo de los 10 esos 9,18 9,29 ok para Petrobras los analistas están esperando un crecimiento de 23,5% un EPS de 97 centavos y una venta de 29,67 billones de dólares ok vamos a ver qué nos dice Petrobras te pago un buen dividendo también ok un buen dividendo no sé si te gusta esta compañía a partir de los 11 me gustaría a mí a los 11 energía tú sabes que se ha extendido demasiado para mí energía se ha extendido demasiado de 200 gráficos semanal a partir de los 7,20 sí me gustaría en 7,20 no sé si va a llegar no sé si va a llegar esta compañía también está envuelta en política de allá en Brasil y no sabemos cómo la esté yendo ok difícil de saberlo no sé si te gusta ahí a partir de la 20 para un posible rebote apuestar a 2,20 si los gana esta va a querer venir a buscar los 12 va a querer venir a buscar los 26 de los 14 dólares también si los falla también un movimiento con fuerza brusco hacia abajo a partir de esos 8 dólares no estaría nada mal ahí sí me gustaría Petrobras otra que va a estar presentando Warhorse muchachos Warhorse ¿qué pasa? compañía especulativa especulativa Warhorse presentando también cerrando a partir de los 1,91 esto es monedita al aire monedita al aire a ver qué sucede la mayoría de sus los ha presentado mal mal y es mal ok son interesantes sería aquí nuevamente a partir de los 1,42 1,40 por debajo del dólar los realistas están esperando en Warhorse un crecimiento de 515% y unas pérdidas de exporaciones de 16 centavos unas ventas de 12,30 millones es lo que están esperando para Warhorse ok ahí está monedita al aire a ver qué sucede sin volverlos locos otra que está presentando va a ser Jack ok restaurante esto ok que también ya se le ha pegado en el pasado vamos a ver dónde cerramos el viernes los analistas están esperando un crecimiento para estos 47% un IPA de 1,74 una venta de 506,88 millones pegadito a la 20 para un posible rebote el problema es que los últimos CERN los falló y caímos con fuerza caímos con fuerza porque la teníamos mira en los CERN antes a los 84 y venimos a caer hasta los 68 así que si lo falla esta viene a buscar el cruce de línea de monedas partir los 74 caer por debajo del mismo y venir a buscar esos 70 aproximadamente Jack ok J-A-C-K el símbolo para esta si los gana a los 87 saca ganancia ahí arribita saca ganancia esta zona también fue interesante a partir de los 55 si alguien la agarró ya sacaste ganancia a partir de los 92 ahí lo tenemos otra que está presentando también va a ser antes de seguir muchachos con la del miércoles se me pasó una compañía que a muchos de ustedes les gusta se me pasó se me fue que va a ser ANC que está presentando el miércoles perdón el martes en la tarde no déjame revisar si martes al cierre está presentando ANC ok se me pasó muchachos y ANC la tenemos cerrando a partir de los 6.20 no sé si te gusta ahí no tenemos proyecciones para nada de esta compañía ok 6.20 estas zonas que tenemos nosotros que se ven atractivas son a partir de los 4.43 la zona que le pega está a partir de los 3.82 suena interesante si esto gana los salones muchachos a la 200 a sacar ganancia sobre la 200 a sacar ganancia si los falla ya a partir de los 5.23 se empieza a vigilar 4.67 si te da el doble piso a partir de los 3.92 son las zonas interesantes para ANC ok si te gusta esta compañía esto es monedita al aire esto no es inversión esto es una apuesta movimiento que tiene es bajista pero ahí está el movimiento esto se opera abajo cada vez que sube se saca ganancia le pegamos abajo arriba salimos ok de una muchachos otra que va a estar presentando el miércoles a primera hora va a ser muchachos Horizon Therapeutic que a esta se le pegó muy bien a Horizon Therapeutic se le pegó muy bien en su momento esto fue un Aster Marker ok esta muchachos aquí se le pegó esto a los 60.76 y mira esto salió el rumor que la iban a vender y llegó hasta los 110 y no ha querido bajar de ahí así está el movimiento pero ahí ya no entro a los 111 muchachos 110 para nada ok los analistas están esperando un retroceso de 9% un EPS de 1.09 y una 20 922.92 millones lo que están esperando ahí está en un rango de hacha tiempo eso pauta plana esto pero ahí yo no entro esto no sé si a ti te gusta o a la que viene a buscar por lo menos acá o el gap a partir de los 95 o la parte baja de ese gap a los 79 pero ahí está la 200 84 85 dólares sería una zona interesante HZNP el símbolo para esto ok y estas son las que están presentando el miércoles a primera hora hoy vamos a pasar al miércoles al cierre que es el grupo más importante de la semana ok que vamos a comenzar con CRM muchachos self force ok CRM ya nos dio muy buena zona a partir de los 130 160 de una zona técnica esta semana pegadito a la 200 que te la vamos a poner a continuación ese movimiento a la 200 fue interesante ok zona técnica para posible rebote la compañía ha presentado muy buenos números últimamente puede venir a buscar la 20 semanal también a partir de los 155 el problema es que a veces ha presentado muy buenos números pero las proyecciones no han sido nada buenos ok porque ha caído ok aquí presentó muy buenos números las proyecciones no fueron buenas y se vino hacia abajo vamos a ver que nos dice esta vez CRM los analistas están esperando un crecimiento de 9,2% un EPS de 1,37 y una venta de 8 billones de dólares si los falla le esperamos a la 50 a partir de los 150 250 140 141 o el doble piso a partir de los 130 128 donde quiera caer que aún estamos esperando los 115 si lo gana y todo existe ese movimiento el viernes pegadita la 200 hasta donde llegue porque hasta puede dejar un gap al cista mira puede superar esto fácilmente y puede venir a buscar los 185 190 CRM ok la compañía es muy interesante hay que prestarle atención hay que prestarle atención 160 160 que te dio era muy bueno el viernes primer movimiento sin moverse loco porque si lo falla va a caer con fuerza otra compañía que va a estar presentando va a ser Snow información en la nube compañía muy interesante muy muy interesante que también se le ha pedido en muy buena zona los analistas están esperando un crecimiento de 49,8% un IPA de 4 centavos una de ganancias de 574,99 millones de dólares 148 o no sé si te gustaría los 148 para pegarle pegadito a los 50 zona técnica a mí me gustaría nuevamente a partir los 120 121 22 122 123 por ahí para Snow no sé si te gusta los 148 para apostar a estos zonas si los ganas pues excelente si los fallas tenemos que hacer cosables tenemos que hacer cosables la compañía es muy interesante esto lo están llamando muchachos el nuevo petróleo que no se te olvide el nuevo petróleo seguimos vamos a revisar también a Plu Power o Plu Energy como le quieras llamar a esto compañía volátil muy volátil le tenemos a partir de los 14.18 ok los analistas están esperando un crecimiento de 74.7% un IPI es pérdida por acción de 26 centavos unas ventas 282.85 millones de dólares bajista el movimiento para esto bajista cuidado todos sus cernes los ha perdido todos ok todos sus cernes ahí tenemos una zona a partir de los 13 no sé si te gusta esos 13.19 o la esperas nuevamente a partir de los 11.73 o por debajo de los 10 dólares compañía interesante pero hay que tenerla con cuidado siempre ok nos puede sorprender también nos puede sorprender si los ganas esta vez esto viene a buscar la 110 viene a buscar los 16 o la 200 si los fallas doble piso por debajo de doble piso si es que te gusta esto si es que te gusta otra que está presentando va a ser Splunk ok SPLK el símbolo para esta también compañía que ya se le ha pegado en el pasado muy buena zona los analistas están esperando un crecimiento de 18.7% un IPX de 1.15 una venta de 1.07 billones 101 cerrando el viernes pegadito por debajo de la 20 no sé si a ti te gusta la mayoría de esos cernes los ha presentado muy bien si los falla le esperaríamos a partir de las 50 cruzó la línea mueble el pedito la 200 a partir de los 92 o la parte baja de los 82 dólares ok 80 por ahí aproximadamente si los gana pues que llegue hasta donde quiera y ahí donde sacamos algo de ganancia algo de profit ok también queremos ver proyecciones otra que está presentando va a ser Octa que Octa se ha traído también en muy buena zona compañía muy interesante también información en la nube la tenemos en este momento a partir de los 72 con 27 ok rellenando un gap en una compresión zona interesante que se te mencionó esto fue a partir de los 45 los analistas están esperando un crecimiento de 27,9% un IPA de 8 centavos y una venta de 489,72 millones esperemos que lo supere Octa siempre ha presentado muy buenos números ok pero queremos ver proyecciones porque puede presentar muy buenos números pero si las proyecciones son malas no va a importar porque el mercado no ve pasado ve futuro y ahí a partir de los 72 no sé si te gusta operar para Octa muy buena la compañía incluso la quedamos esperando los 42 dólares ok otra que está presentando va a ser otra que está presentando va a ser sociedad química minera ok la compañía chilena esta de litio muchachos 83 cerrando 86 perdón cerrando el viernes sonita que me gustaría a partir de los 76 o por debajo los 76 y ya se le pegó los 44 ya sacaste ganancia ya rato los analistas están esperando un crecimiento de 175 8% un IPA de 3,80 unas ventas de 2,99 billones de dólares lo que están esperando para superarla proyecciones también tienen que ser importantes le pega hasta acá supongo que ya sacaste ganancia y lo que estás esperando ahora es que si lo falla y viene a buscar esa zona va a ser incrementar nuevamente la posición o más abajo porque puede caer hasta los 67 68 dólares también SQM ok sociedad química vamos a ver muchachos ahí se ve interesante ok otra que está presentando va a ser Bea System compañía también interesante que muy interesante que también ya se le ha pegado a Bea se le pegó esta zonita acá a partir de los 154 se le pegó acá a partir de los 154 nuevamente que es la zona que tenemos para operar ok y es ahí donde la estamos esperando nuevamente si a ti te gusta ahí donde está que la mayor parte de los sueles también los ha presentado muy bien esta compañía si te gusta el 165 y dice mira estaba veniendo a buscar la 110 o la 200 esos 179 180 pues ahí la tienes los analistas están esperando un crecimiento de 13,9% un IPA de 1,4 y una venta de 552,80 millones ok si los falla ya tú sabes 158 y acá 150 151 que sería una zona muy buena simula la bolsa BEEB para esto otra que está presentando muchachos va a ser American Eagle ok esta se trajo en el pasado esta se trajo junto con Adidas junto con Nike cuando estuvieron cayendo con muchas fuera todas estas compañías de ropa zapatos etc etc nos dieron oportunidades en su momento los analistas están esperando un retroceso para esto 1,9% ok menos 1,9% un IPA de 30 centavos una venta de 1,48% billones ok y la tenemos ahí a partir de los 14% te gusta a ti ir a los 14% los últimos años lo presentó bien 200% me gustaría por lo menos a partir de esos 12% esto nos puede sorprender esto nos puede dar una sorpresa puede presentar muy buenos números nuevamente y puede venir a buscar los 16% por lo menos esto se le pegó acá a partir ya de los 10% te dio la oportunidad también a partir de los 9.65% y ahí es sacando ganancias sacando incluso la estamos esperando a partir de los 9.30% 6.51% no sé si va a llegar ahí muchachos pero son los interesantes que nos dieron ok si te gusta 200% si te gusta le estás pegando los 14% por un posible rebote pues ahí está que nos puede sorprender esta compañía nos puede sorprender si nos falla 200% por debajo de los 200% son nuestras oportunidades otras que está presentando va a ser la bebida Celsius ok Celsius los analistas están esperando para esta compañía un crecimiento de 71.8% pierde exploraciones de 5 centavos unas ventas de 179.13 millones de dólares la tenemos ahí a partir de los 92 sonita que no se para mí no se ve muy buena ok no sé si a ti te gusta ahí pegadita la 200 muchacho no sé si te gusta ir para un posible rebote los últimos fueron malos si los falla esta podría venir a buscar los 78 que no se vería nada mal los 78 para Celsius no se vería nada mal Celsius ahí déjame revisar el gráfico semanal como la tenemos hay un movimiento técnico en la semanal pegadita la 50 en los 85 pero un posible rebote 85 a los 82 sacas algo de ganancia si haces para rebote pues porque se saca ganancia no se deja quitar lo que ya te está dando el mercado ok la mejor zona sería la 200 pero no sé si van a ir a buscar esos por debajo de los 50 dólares 46 47 dólares no sabemos para hacer CELH el símbolo para esta esta a veces ha sorprendido de los zonas a veces a veces ha sorprendido los zonas que ha superado mucho y ha hecho ganar muy buena plata esto los analistas recuerden que están esperando un crecimiento de 71 8% pero hay que estar cuidado ok porque nadie sabe cómo van los zonas no sé si te gusta ir pegadito a la 200 no sé si le pegaste por debajo de la 200 también a partir de esos 86 y a la 50 si se viene a buscar o arriba a sacar ganancia otra que está presentando va a ser Funko muchachos la tenemos cerrando el viernes a partir de los 11.29 que caída el último sale mira mira los últimos que caída tuvo mire 7 dólares se puede repetir esta vez y viene a buscar los 7.78 7.68 por ahí aproximadamente si lo falla es probable los analistas están esperando un retroceso de 6% unas pérdidas de posiciones de 12 centavos unas ventas 316.20 millones es lo que están esperando para Funko ok si lo falla te gusta ahí nuevamente vamos a poner el rebote a los 7 aquel que le pegó los 7 ahí ya sacó ganancia a partir de los 12 dólares por lo menos por lo menos algo muchacho mira los otros cernios anteriores los había presentado muy bien pero este lo falló y por mucho malas proyecciones mira la caída que tuvo vamos a ver si esta vez nos da unas mejores proyecciones y de cerca a las 110 a los 13 si lo falla pues le esperas a partir de los 7.60 o más abajo ok que muchachos esas fueron todas las compañías del miércoles de la tarde vamos a los jueves a primera hora Best Buy presente a jueves a primera hora todo lo que es lujo ha estado cayendo últimamente ventas de computadora teléfono etc etc vamos a ver que nos dice Best Buy los últimos años los presentó muy bien nos sorprendió sorprendió todos esperábamos malosiones vamos a ver esta vez si es así nos puede sorprender Best Buy nuevamente y el Best Buy se le ha pegado a partir de los 66 60 70 por aproximadamente ahí arribita casi los 93 es una zona de tomar ganancia pues tomamos ganancia ¿cuál es el problema? ok para apostar ahí a Best Buy a partir de los 83 antes de los 0 está un poquito más complicado yo no lo haría si los falla le esperamos a la 200 le esperamos a los 70 o le esperamos a los 66 porque puede caer con fuerza si los pierde los analistas están esperando un retroceso de 10,2% un EPS de 2,09 y una venta de 14,70 millones de dólares lo que están esperando los analistas ok para Best Buy esperemos que los sorprendan esperemos que presente buenos números y que venga a buscar nuevamente esos 93 si los fallan comenzando ya a la 200 zona interesante para nosotros nos vamos al gráfico semanal nos está dando una zona técnica para llegar a la 20 a partir de los 81 esto se puede llevar a la 50 y a la 20 de una y venir a buscar esos 70 dólares porque puede caer con mucha fuerza y es ahí donde nosotros vamos a aprovechar a Best Buy esperemos que nos sorprendan esperamos que nos sorprendan otra que está presentando va a ser Macy's Macy's ya se le pegó también en el pasado en muy buena zona la tenemos a los 20 con 57 cerrando el viernes uff 200 la 200 sería una zona buena si te gusta a ti a la 20 ahí para especular ojalá que mañana nos den la 200 zona técnica la mayoría de los años nos ha presentado muy bien también en Macy's y vamos a ver qué nos dice qué proyección nos da zonas interesantes para Macy's están a partir de los 15 14 dólares pero la 200 zona técnica por debajo de la 200 a partir de los 19,68 también si queremos apostar a esto los analistas están esperando un retroceso de menos 4,8% un IPX de 1,57 y una venta 8,25 billones de dólares es lo que están esperando para Macy's otra que está presentando que le estamos esperando a los 40 va a ser Kroger ok vamos a ver qué nos dice Kroger qué proyección nos da Kroger si Kroger falla estos números vamos a tener oportunidad de esos 40 por debajo de los 40 esto sí ok esperemos esa oportunidad a partir de los 40 o por debajo de los 40 para Kroger si los gana pues le está esperando a 43 excelente venía a buscar a sacar ganancia la 200 a partir de los 46 si le pegaste a los 43 que no se ve nada mal también a los 43 ok Kroger se espera un crecimiento de 5,5% un IPX de 89 unas ventas de 34,88 billones de dólares para Kroger ok tremenda compañía también muchachos Kroger es tremenda compañía ok otra que está presentando va a ser Billy Billy compañía china Billy Billy es compañía china espérame compañía china que ha sido muy golpeada últimamente Billy Billy muy golpeada la tenemos a los 20 con 20,47 los últimos no han sido tan buenos si los falla la esperaríamos a partir de los 16 sería una zona interesante los 12 que agarró esta compañía a partir de los 8 ya hizo buena plata acá a partir de los 28 no sé si te gusta por debajo la 200 yo no haría nada yo esperaría los números primero en Billy Billy a ver qué nos va a decir yo no haría nada qué están esperando los analistas para Billy Billy un retroceso de menos 0,6% pérdidas por adicciones de 51 centavos también estaríamos esperando en 20 898,61 billones de dólares otra que va a estar presentando va a ser Big Loss Big Loss también ya se le pagó en el pasado muy buena zona ok la tenemos a partir de los 14 si los falla como los últimos muchachos la vamos a esperar a partir de los 13 12 yo la sigo esperando los 9 dólares no sé si va a llegar a los 9 movimiento bajista si los gana y le está pegando a los 14 pues viene a buscar las 110 a partir de los 17 a sacar ganancias a sacar profit los analistas están esperando un retroceso de menos 10,5% unas pérdidas por acciones de 57 centavos unas ventas de 1,55 billones de dólares para Big Loss ok otra que está presentando va a ser Burlington y Burlington ha presentado muy buenos números también ok esta compañía le ha ido muy bien últimamente muchachos Burlington ok los analistas están esperando un retroceso de menos 3 perdón de menos 0,3% ok un IPX de 2,72 una venta de 2,60 billones de dólares ahí estamos alcistas movimiento pegadito a la 20 movimiento de rebote que no se vería nada mal zona que me gustaría agarrar a Burlington sería la 200 a partir de 268 movimiento técnico para mí es para mí aquel que agarró a Burlington a partir de 217 ya sacaste ganancia ya sacaste muy buena ganancia si lo gana y tú le estás apotando a los 224 que los 224 me parece demasiado cara para mí para apostar a unos chones porque si lo falla mira compramos una acción por lo menos ya está gastando 200 dólares ¿no? 224 si esto quieres reducir y viene a buscar la 200 tendría que meter más de 600 dólares para reducir esa pérdida y dices tú ¿me conviene o no? ¿ok? y yo creo que tenemos mejores oportunidades en unas tecnológicas que nos pueden dejar muy buenas oportunidades por ponerte en ejemplo Google o Amazon digo yo ¿no? en mi humilde opinión muchacho no significa que tú te guste también Google o Amazon pero son tremendas compañías tremendas compañías para tenerlas en nuestro portafolio muy buenísimas seguid muchachos otra compañía que va a estar presentando va a ser Homer Food ¿ok? símbolo en la bolsa HRL compañía muy interesante ¿ok? compañía muy interesante la tenemos a partir de los 45 ¿ok? pero el problema es que esto es cíclico vamos a buscar la parte de abajo de los 43 42 ¿ok? para pegarle a esto si estos ganan sus números pues a sacar ganancias a partir de los 45 a sacar ganancias a partir de los 46 pegadito a la 200 si lo fallan estas son las que estamos esperando ¿qué están esperando los analistas para esto? un crecimiento de 1,5% un IPA de 46 una venta de 3,09 billones de dólares ¿ok? ahí está muchachos movimiento bajista que tiene la compañía así que hay que tener cuidado hay que tener cuidado los últimos nos presentó bien pero las proyecciones no fueron nada buenas y se vino hacia abajo la acción ¿podría suceder lo mismo en esta ocasión? probablemente probablemente así que vamos a ir con cuidado siempre esas fueron muchachos las compañías que están presentando el jueves a primera hora pasamos al jueves al cierre del mercado y tenemos a una interesante que va a ser Costco vamos a ver que nos dice Costco el viernes te la trajimos con un movimiento interesante a partir de las 50 a partir de esos 485 aquí ya se le ha pegado anteriormente o la zona que se ha dado a partir de los 450 que es una zona mejor o los 435 los analistas están esperando en Costco un crecimiento de 6,9% un IPA de 3,21 una venta de 55,47 billones si lo falla mira esto acá zona interesante si lo falla muchachos todo esto por debajo de eso que tenemos sombreado hasta donde quiera parar son oportunidades para Costco para un posible rebote si tú aprovechaste el viernes el movimiento a partir de los 485 y si presentas muy buenos números buenas proyecciones puedes sacar ganancias o si tú quieres a Costco para llevarla para largo plazo pues la llevamos a largo plazo ok otra compañía que va a estar presentando va a ser ChargePoint ok símbolo en la bolsa CHPT para esto ok recordemos que la otra Blink Charging va a estar presentando antes si aquella pierde esos números esta va a reaccionar por simpatía también va a querer caer ok zona que estamos esperando a ChargePoint es una zona ahí a partir de los 10.36 una zona interesante pero la mejor zona está a partir de los 8.62 ok que es este doble piso si la viene a buscar excelente si falla sus números ok si los gana y tú le estás pegando los 10.45 10.36 ok porque puede seguir retrocediendo esta semana recordemos que estos son presentan hasta el jueves y los movimientos que puede ser si los gana a la 20 a partir de los 11 o la 200 a partir de los 12.92 dólares para SharpPoint ok los analistas están esperando en SharpPoint un crecimiento de 106% pérdidas por acciones de 17 centavos una venta de 166.16 millones es lo que están esperando ok otra compañía que va a presentar va a ser Marvel compañía interesante ok muy interesante el problema es que Marvel se mueve muy lenta ok y la tenemos a partir de los 43 los últimos lo falló 43 yo no operaría aquí ya se le pegó a partir de los 33 ok que es una zona interesante si falla sus cienes la estamos vigilando a partir de las 50 a partir de los 40 41 38 o el doble piso acá a partir de los 35 o más abajo los analistas están esperando un crecimiento de 4.2% un IPA de 47 centavos y una venta de 1,40 billones de dólares vamos a ver que nos dice Marvel si lo gana estás adentro sacar ganancias si lo falla a buscar oportunidades ya te lo dije ok a buscar oportunidades muchachos otra que está presentando semiconductores va a ser Brackon Limit ok que también se le ha pegado y está presentado muy buenos números y está presentado muy buenos números los últimos ok semiconductores símbolo en la bolsa ABGO ok el problema es que está cara la compañía está cara 577 dólares en este momento 577 los últimos años fueron muy buenos buenísimos si esta vez es igual va a querer venir a buscar el Volta High de los 616 pero 577 si esto para una compañía un movimiento técnico pedido a las 50 la veo demasiado cara y yo también la veo demasiado cara porque esta se trajo acá en el pasado cuando todo estaba cayendo a partir de los 430 los analistas están esperando un crecimiento de 15,5% un EPS de 10,11 y una 20 de 8,90 billones de dólares lo gana esta siempre ha presentado muy buenos números siempre ok zonas interesantes si lo falla la 200 a partir de esos 522 o la parte baja de los 466 aproximadamente que sería una zona interesante ok está cara muchachos está cara ok es que estas compañías nos dieron muy buenas oportunidades yo creo que esta compañía va a superar las opciones nuevamente yo creo que lo va a superar otra que va a estar presentando va a ser Dell y Dell se va a mover a como presente HP porque HP presenta unos días antes ¿no? se va a mover por simpatía a favor o en contra dependiendo de como presente aquella la tenemos a los 41 también esta ya se trajo acá en su momento a partir de los 33 ya sabes y te vuelvo a repetir nuevamente que las ventas de computadoras han caído muchísimo ok han caído muchísimo pero estas siempre los últimos los ha presentado muy bien no sé si quieres operar los 41 yo no lo haría yo operaría los números primero en Dell se están esperando un retroceso de menos 15,4% un IPX de 1,64 y una venta de 23,67 billones zonas interesantes para pegarle a Dell 37 ok doble piso con esto acá a partir de 37,50 o en la parte de abajo acá de los 33 sería zona interesante para pegarle a Dell no sé si te gustan los 41 y dónde está para apostar a los zonas seguimos muchachos otra que está presentando va a ser Scaller Scaller ya no nos preocupa porque en Scaller ya estamos dentro compañía de informática seguridad informática para hacerte más exacto zeta es el símbolo para esto los analistas están esperando un crecimiento de 42,7% un IPX de 29 una venta de 364,81 billones la compañía es muy interesante a mí me gusta la compañía me gusta ok te lo trajimos junto con Palo Alto con CRM DW ok y Scaller también te lo trajimos en su momento a partir de de los 99 que eso es la mejor zona eh 99 esa zona ahí está ahí está el video cuando te trajíamos todos los días revisando estas compañías ok interesante a partir de los 99 acá pegado a los 200 se saca ganancia los últimos cero lo ha presentado muy bien vamos a ver qué nos dice ahora nosotros queremos ver earnings buenos queremos ver proyecciones también para el siguiente trimestre movimiento que vamos a estar esperando a las 50 a partir de los 120 uy es que mira que esto nos dio muy buena ganancia muchachos es que zonas interesantes van acá por debajo de las 50 a partir de los 114 para Scaller para mí 114 si lo viene a dar los 99 muchísimo mucho mejor incluso lo estamos esperando los 87 si los ganas no importa porque estamos dentro que suba que siga subiendo muchachos que siga subiendo esto vamos a ver que nos dice vamos a ver si nos da sorpresa presenta bien o presenta mal y le esperamos más abajo ok otra que ha presentado muy buenos números va a ser Nordstrom símbolo en la bolsa JWN para esta compañía ok los analistas están esperando para esto un retroceso de 3% un IP de 65 centavos una venta de 4,35 billones de dólares ok acá saca ganancia mi hermano acá saca ganancia ok pegadita a las 50 movimiento técnico si te gustan los 18 movimiento técnico que te lo dio ok me gustaría un poquito más abajo los 18,48 pero ahí un movimiento técnico un movimiento técnico si los fallan la vamos a esperar para hacer cosa ahora a partir de los 15 ok comprate los 19 va a hacer cosa ahora a los 15 o los 14 o 13 donde quiera que venga a caer Nordstrom ok esta compañía los últimos ha sorprendido ha sorprendido y cuando gana tiene esos grandes mechazos hacia arriba esos grandes eh gap que deja porque si lo gana esta puede venir a buscar mira los 22 o acercarse nuevamente a los 26 que lo va a venir a hacer ni idea ni idea pero salta pero salta con fuerza así pero para abajo también pero para abajo también si no mira estos movimientos que hace ok si no mira solo fíjate en estos movimientos entonces la sonita interesante sería acá a partir de los 15 pero acá para darles en cuenta fue un movimiento técnico si los gana vamos con todo hacia arriba vamos con todo hacia arriba muchachos otra que está presentando que también te ha dado un movimiento técnico pegadito a la 20 va a ser ahí compañía de inteligencia artificial ok interesante la compañía muy interesante la tenemos a partir de los 22 con 41 te ha dado muchas veces pegadito a la 20 zona técnica zona técnica la mayoría de esos gana nos ha presentado muy bien vamos a ver las proyecciones que queremos que también nos dé muy buena si lo falla entonces le esperamos acá pegado a las 50 el cruce de líneas móviles el cruce de oro a partir de los 16 con 44 aproximadamente para un posible rebote pero este movimiento de la 20 está siendo bueno para un posible rebote si esta gana su número y rebota vas a vender el reporte vendes sacas ganancias sacas profit ok ahí lo tenemos que están esperando los analistas un retroceso de 7,9% pérdidas por acciones 22 centavos ganancias o ventas 64,24 millones de dólares lo que están esperando ok zona interesante sigue siendo acá a partir de los 10 no sé si van a ir a buscar los 10 otra compañía que a mí me gusta que siempre te lo he dicho que está presentando va a ser Victoria Seekers ok Victoria Seekers la mayoría o la mayor parte de sus n los ha presentado muy bien ok el viernes cerramos a partir de los 39,45 bien Victoria Seekers los analistas están esperando un crecimiento sería para atrás de menos 7,1% un EPS de 2,33 una venta de 2,02 billones de dólares movimientos que estamos esperando a Victoria Seekers a partir de los 27 podemos ir a partir de los 30 también que no se ve nada mal si presenta bien y tú le pegaste a los 30 ya sacaste ganancias si estás esperando a los 100 y presenta bien pues ahí viene a buscar nuevamente esos 47 50 dólares a sacar ganancias BSC o el símbolo para Victoria Seekers a mí me gusta muchachos Victoria Seekers a mí siempre me ha gustado porque la considero una tremenda compañía también allá nueva en bolsa pero me gusta porque siempre vende bastante Victoria Seekers ok y estuvo a punto mira de quebrar estuvo a punto de quebrar enfermedad estuvo a punto muchachos junto con Pink ok estuvieron a punto de quebrar pues ahí la dejamos muchachos estas son las compañías que están presentando Ernest esta semana el viernes no tenemos nada importante que buena compañía que me gusten a mí pendiente porque hay muchas compañías que nos pueden dar oportunidades y algunas que ya estamos dentro ok semana que quizás el mercado va a seguir retrocediendo porque la fuerza hacia abajo el miedo la reserva federal continúa allá afuera es probable que sigamos retrocediendo ok o que tengamos un rebote porque todo es posible todo es posible acá está escrito en piedra y vamos a tener otras probabilidades nuevamente que vengamos a buscar la 200 ok para el SP500 esta semana porque el movimiento que traemos hacia abajo es fuerte desde esta vela elefante que tenemos ahí este movimiento es fuerte ok muy fuerte muchachos semanalmente estamos terminando con una vela contundente vuela con fuerza así que el movimiento que se espera para esta semana puede ser de retroceso otra vez esperemos que no perder la 200 porque ahí vamos a estar en problemas esperemos que vengamos a buscar nuevamente la 200 luego amanezcamos así con rechazo pero ese rechazo que tuvimos el viernes también fue interesante y muy fuerte es el rechazo pegada a la 200 y terminamos con una vela allá arribita pegadito a la a la parte alta de la conversión pegadito a la 50 ok pero este movimiento gráficamente es para seguir retrocediendo ok es para seguir retrocediendo es probable que si perdemos la 200 vengamos a tocar esos 3.893 aproximadamente es que si perdemos la 200 hay pánico si perdemos la 200 hay pánico y hay altas probabilidades que vengamos a tocar la parte baja donde inició todo el movimiento a partir de esos 3.769 puntos ok esto es para el SP500 esperemos que el rebote continúe y que terminemos mañana o que empecemos mañana terminando empezando y terminando valga la redundancia allá a las 50 que lo metamos en conversión entre la 50 y la 20 sería muy bueno porque la 20 miren el movimiento que lleva la 20 se está devolviendo y si la 20 viene y viene y viene o sea si nos quedamos haciendo un rango ahí entre la 200 y la 50 por varios días la 20 cada vez va a venir más abajo y la 20 va a penetrar la 50 y el precio se va a ir con la 20 ok porque esto así sucede el precio se va con la 20 ok luego bueno la 50 nuevamente penetrando así que hay que tener cuidado el mercado en este movimiento está en una zona crítica acá ok el movimiento así está a salvo mientras no perdemos la 200 pero estamos en una zona crítica en los mercados así que te lo puedo decir zona crítica ok que si perdemos la 200 nos vamos hacia abajo ok y a buscar oportunidades muchachos es lo que estamos esperando oportunidades vamos a revisar el BTC como lo tenemos hoy domingo 23248 no ha hecho nada BTC nada ha hecho esto ok movimiento que estamos esperando a la 50 o a la 200 no nos quiere dar oportunidad a la semanal por lo menos a la 20 tampoco la está dando acá lo que estamos haciendo pegadito a la 200 pegadito al cruce de líneas móviles son cortos con confirmación nada ni Ethereum igual 1608 vamos a buscar la 20 la parte baja de la comprensión o la 200 a partir de esos 1436 en gráfico diario pues lo vamos a buscar la 200 que sería una zona buena 200 a partir de los 1454 sería la zona interesante para Ethereum si a ti te gusta ahí pegadito a la 50 pues vamos a la 50 cada vez que venga a buscar le pega la 50 a partir de los 1575 y cuando venga a buscar los 1740 sacar ganancias sacar profit ahí está movimiento alcista pero rango se mantiene en rango Ethereum ok cuídense mucho muchachos que sigan pasando un estupendo domingo familiar pasenla bien pasenla bonito nos vemos en la próxima ok a vigilar datos económicos esta semana opiniones de los miembros de la Reserva Federal y compañías que están presentando compañías que están interesantes los precios que ya los revisamos ok como NIO por ejemplo que me gusta donde está y estar vigilando todas aquellas compañías que nos pueden dar una buena oportunidad si fallan sus números ok cuídate mucho fuerte abrazo para cada uno que Diosito me los bendiga donde quiera que estén nos vemos en la próxima bye bye y ¡Gracias!